¿Qué es lo que más me gusta hacer enfermer? Primeramente ayudar y salvar vidas. Cuando llegan los pacientes, ahorita que estuvo esta pandemia, es para sacarlos de su padecimiento, de su enfermedad, de su necesidad y estar ahí con ellos. Es más bien mi afán de ayudar a la gente y seguir progresando, progresando más para arriba de la enfermería. Mi papá fue rayado, yo soy rayado, mis hijos somos rayados. Tenemos los colores bien asentados. Gracias a Dios ya podemos voler a los estadios, ya podemos estar gritando, cantando y alentando al equipo. Un consejo que les puedo dar a la gente que vuelve a los estadios, que quiere vivir otra vez la misma emoción que estamos viviendo antes de que empezara esta pandemia, que sigan las medidas de seguridad, que no se quite el cubrebocas, que se ponga gel, que se proteja y proteja a todos los que nos rodean.